Este próximo 5 de mayo un día importante para el municipio de San Antonio porque va a cumplir 129 años. Y este día además también es importante para algunos ciudadanos y ciudadanas de nuestra comuna porque se va a distinguir, se va a homenajear al hijo ilustre de San Antonio, a la ciudadana ilustre de San Antonio y también a ciudadanos y ciudadanas distinguidas. Vamos a comenzar por comentarles, si la tenemos acá al lado, muy contenta porque ya recibió la noticia ciudadana ilustre 2023 de San Antonio la señora Mónica Astete que es presidenta del mercado de esfuerzo y trabajo de San Antonio. Muchas felicitaciones de parte de Canal 2 y Chilena FM. Cuéntenos el momento que usted recibió esta noticia junto a su familia, me imagino. Bueno, yo estaba en mi casa obviamente y don José Ibarra, el concejal que me postuló, me mandó un mensaje por WhatsApp y la verdad de las cosas que miré el WhatsApp, no le creí, no creí lo que me estaba enviando. ¿Por qué lo dudo? Bueno, la verdad de las cosas que siempre tuve la idea de que no, que iba a postular, él me postuló por algo nomás, pero... Pero sin ninguna fe. Sí, no, 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 la verdad de las cosas que no, porque sabía que habían otras personas de renombre, que podían salir y bueno, y bueno, y don José me da la noticia y le muestra a mi hija y mi hija me dice, mamá, si saliste, me dijo, mira, me empieza a mostrar y ahí, no sé, la verdad de las cosas que fue una cosa inesperada para mí, la verdad. No me imaginé nunca que podía haber salido hija ilustre de San Antonio. Es un honor para mí, le agradezco mucho a las personas... Ciudadana Ilustre. Sí, Ciudadana Ilustre, al consejo y a todas las personas que me apoyaron en esto. Muchas gracias. Sí, porque hay algo muy importante y no menor, porque hubo una votación popular. Si bien es cierto, los concejales postulan a sus candidatos y candidatas, pero también acá algo importante que hay que enfatizar y resaltar esta iniciativa de que la gente es la que vota y ahí, bueno, hacen una selección y obviamente que usted ya estaba ya apoyada por la población. Ciudadana Ilustre, porque usted no es nacida en San Antonio, pero cuéntanos un poquito cuándo llegó a vivir a San Antonio. No, yo soy nacida y criada aquí en San Antonio. Ah, nacida y criada. Ah, porque generalmente los ciudadanos son gente que vive acá, pero no es hija. Soy hija, soy nacida y criada. Doble, doble felicitaciones entonces. Sí, pues yo estudié en la escuela X1, 460, después pasé al liceo fiscal y después estudié un año de administración en el Instituto Chileno Alemán. Así pues. ¿Y qué estudió ahí? Estudié administración. Ya. Pero no terminé, estudié así un año de ahí. Pero con todos los años de experiencia que tiene administrando ahí su negocio. Y bueno, yo estudiaba y trabajaba, los fines de semana iba a ayudar a mis hermanas a trabajar en sus pescaderías y ahí se me fue haciendo un lazo entre el negocio que tenían ellas y ahí me fui quedando, quedando, quedando y bueno, hasta que empecé a trabajar como trabajadora, porque fui trabajadora, no fui nunca dueña de nada, fui trabajadora. Trabajé con una señora locataria, señora María Muñoz y con la señora Corina. Y de ahí ya pude postular a un local y ahí empezamos a ser comerciantes, somos locatarias. Un trabajo bastante ardo y que ahora usted es presidenta. Más de 40 años. Es presidenta justamente del Sindicato del Mercado del Mar, Esfuerzo y Trabajo. Pero la quiero invitar a que escuchemos lo que nos dijo el hijo ilustre también, don Mario Celedón, conocido, gestor cultural, está muy contento y aquí nos entregó sus declaraciones. Estoy feliz por la gente, al final de cuentas yo creo que este es el resultado de, humildemente lo digo, modestamente de un trabajo de más de 45 años, ¿cierto? De trabajar para los que tienen y para los que no tienen, porque uno se encuentra también en el camino con gente que también despotriga en contra, porque bueno, yo aprendí toda la vida que uno no puede hacerse medalla de oro para caerle todo el mundo bien. Pero en síntesis yo creo que agradezco a la gente, a mis vecinos, agradezco a la gente de todos los cerros porque vi que votaron de todos lados. Y eso me hace muy feliz. Creo que, lo voy a decir con mucha humildad, sigo siendo un profeta en mi tierra. También en esta elección, además del hijo ilustre y ciudadana ilustre, hay ciudadanos y ciudadanas distinguidas. Y conversamos con don Sergio Velasco, vecino de nuestra comuna, ex diputado, porque él quiso a través de Canal 2 y Chilena FM entregar un homenaje a la persona que fue nombrada como ciudadana distinguida y me refiero a la señora Betsabe Salas Meleli que va a ser un reconocimiento póstumo porque justamente el mismo día, ayer, que fue esos de las 20 horas que se anunciaban estos respetables nombres de nuestra comuna, la señora había fallecido justamente ayer cerca de las 13, 14 horas. Y aquí tenemos los detalles que nos entregó don Sergio Velasco que la conoció muy de cerca a esta dirigente social, la señora Betsabe Salas Meleli. Efectivamente, nosotros tenemos un dolor del alma muy profundo porque anoche el consejo municipal en forma unánime declaró ciudadana ilustre a una gran dirigente social, Betsabe Salas Meleli, quien fue una guerrera que construyó y reconstruyó los centros de madre en nuestra comuna de San Antonio, pero ella se nos fue ayer a las 15, 15 en su hogar. Víctima de un cáncer horroroso, un cáncer a la mama, que es el principal motivo de muerte de las mujeres en nuestro país. Las paradojas de la vida. Una persona que fue dirigente social, muy trabajadora, como decía don Sergio, ella creó los centros de madre y lamentablemente no pudo recibir esta noticia, pero sí la familia, me imagino que va a estar junto a usted, junto al hijo ilustre de don Mario este próximo 5 de mayo. Quizás algunas palabras para agradecer el apoyo de la gente, el apoyo de quienes participaron también en esta bonita actividad que era entregar el voto, el apoyo a los candidatos. Así es, muy agradecida, muy muy agradecida por parte mía, por parte de mi familia y por parte de mi comunidad que trabaja en el mercado Fuerza y Trabajo. Yo soy una representante de la Caleta Pacheco Altamirano y les agradezco mucho por esta votación que hubo a mi favor. Muchas gracias. Y se emociona, tiene el ojito bastante emocionado. Así que nuevamente muchas felicitaciones también a don Mario Celedón, hijo ilustre, y a Majan Quiñones, que él fue destacado como ciudadano distinguido y obviamente a toda la familia. Y va también nuestras condolencias de la dirigente social, la señora Bezabé Salas Meleli, que lamentablemente no alcanzó a saber que había sido distinguida como ciudadana de San Antonio. Va a recibir obviamente su familia este reconocimiento de manera póstuma. Adelante ustedes en los estudios.